Después de varios meses de estar en pausa las clases de cerámica en la Ciudadela Educativa por la contingencia de COVID-19, éstas se han retomado. Las clases de cerámica se retomaron hace unos días, luego de estar pausadas por más de un año a razón del confinamiento por COVID-19. Bueno, los talleres de cerámica tienen un énfasis que es básicamente aprender a manejar la arcilla, como a tener este material en nuestras manos, aprender a moldearlo, a tener un acercamiento más vivencial y plástico con este material. En los talleres se trabajan varias técnicas, desde las culturas hasta las artesanías, objetos utilitarios e instrumentos sonoros. Entonces hay como varios énfasis en los talleres, partiendo pues como de la técnica de modelado a mano. Las clases están distribuidas por grupos según el rango de edad y se pueden inscribir desde niños hasta personas adultas.